Opositores piden que se investigue a Petro por caso de su hijo. El hijo del presidente fue capturado este sábado en horas de la mañana por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La captura de Nicolás Petro, hijo del presidente, para que responda por las investigaciones que se le siguen por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, provocó un revuelo político en el país. Los opositores del presidente Petro celebraron la captura como un avance en las investigaciones judiciales contra la corrupción, pero llamaron la atención sobre la necesidad de que se indague si los dineros que había recibido Nicolás Petro, en efecto, llegaron a la campaña de su padre a la presidencia de la República. Con esta captura se evidencia el engaño de Petro y se confirma el pacto en donde vendieron impunidad por apoyo político y económico. Petro debe asumir su responsabilidad. Recuerden que Nicolás recibió plata de mafiosos que iba para financiar la campaña presidencial, manifestó el senador Miguel Uribe. En el mismo sentido, el candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló, No perdamos de vista que el principal interrogante en este caso es si un porcentaje de ese dinero en efectivo entró a la campaña del presidente Petro. Ojalá se aclare pronto si se trata de un caso aislado o si hay irregularidades en la financiación de la campaña. Y quién es, más allá de Nicolás, el responsable. Por su parte, el senador J. Fernández aseguró que la captura le devuelve la esperanza a Colombia. Ahora esperamos que al ser condenado a este presunto delincuente no sea nombrado gestor de paz por su padre, agregó. Políticos cercanos al presidente Gustavo Petro y funcionarios de su gobierno salieron por el contrario a respaldarlo. Destacaron que, pese al drama personal que significa la captura de su hijo, haya manifestado que no interferirá en la investigación. El presidente ha sobrepuesto su majestad presidencial a su honor como padre. Cualquier padre y madre colombianos pueden entender su honor. La responsabilidad penal es individual, pero la solidaridad familiar con el presidente es de todos los que le queremos. Ningún presidente ha estado sometido a esa presión en el ejercicio del cargo, manifestó el ex senador Roy Barreras. Mientras que el ministro de justicia Néstor Osuna declaró, espero que se haga justicia en todos los casos, incluido el de Nicolás Petro. Desde el gobierno seguiremos respetando y apoyando la independencia del poder judicial y trabajando sin descanso. El gobierno del cambio es imparable. Mi abrazo al presidente.